Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo y pues acaba de salir una nueva arma Estoy pensando si esta arma me la voy a comprar, es algo que tengo que pensar más adelante, si me gusta Quiero ver más información sobre ella también, de mi parte Y pues ya saben chicos, esta arma tiene el efecto, es evolutiva y parece que tiene un marcador que cambia un poquito No se si tenga que ver con las bajas, pero no se si sea un contador, parece un marcador que funciona con el efecto, hasta el momento es lo que se Pues bueno, vamos a ver esta ruleta, espero que le vaya muy bien a ustedes también y le toque algo genial Pues vamos aquí directamente, tenemos las dos anteriores ruletas Ah rayos, bueno me equivoqué, ¿dónde está? Es esta ¿no? Bueno aquí está la ruleta, vamos a ver el trailer rapidísimo Pues ahí está, muy bien la arma, bastante bonita Y pues vamos a saltar porque pues ya la conocemos Y aquí tenemos la ruleta, vamos a remarcar lo más importante de mi punto de vista El arma, ¿qué más me interesa? Pues solamente el arma Rayos, es que lo demás la verdad no lo necesito Esta arma me gusta, tampoco la necesito Pero pues tiene un diseño bastante bueno, me ha encantado el diseño que le han metido a esta arma La DRH no está nada mal tampoco, pero creo que está mejor la de la tienda de créditos gratis Y pues la arma a cuerpo a cuerpo, bueno no a cuerpo a cuerpo, la pistola Pues tampoco está nada mal, pero hay mejores que actualmente tengo Y pues nada, también tenemos el cuerpo a cuerpo, el bate, que también yo creo que hay mejores Y pues nada chicos, simplemente sería todo esto, ya esto yo creo que nadie lo ocuparía Y la mochila no es nada bonita Y tenemos un amuleto Que tampoco a mí me llama la atención el amuleto Pero bueno, habrá alguien que sí le guste mucho Entonces vamos a tirar los 3000 CP Ya después tomaré la decisión si compro o no la ruleta Así que vamos a ver Que no toque el arma, quiero el arma Ok, ok, me tocó la mochila Lo cual no es buena suerte, pero va Vamos a tocar aquí a ver qué tal nos va Yo quiero el personaje, el personaje Oh rayos No, me está dando todo lo que no quiero Pero es parte de comprar la ruleta Puede tocarte ya Este sería el intento que yo dejaría Para probar un poco de suerte Pero ya no intentaría más honestamente Pero es algo que estoy pensando si voy a comprar más adelante el arma Y pues nada, me tocó la pistola La verdad que está bastante normal El diseño No tiene nada diferente Y pues nada chicos Aquí dejaría yo Como normalmente hago Para probar un poco Pero como comento voy a seguir tirando Porque tal vez me compre el arma No es un arma que voy a utilizar realmente No es un arma Que esté ahorita Para utilizar en multijugador O en Battle Royale Ni en Battle Royale Así que simplemente sería Un poco de colección Y pues nada Vamos a seguir tirando Ya saben que Que voy a gastarme los 3000 créditos Aquí Los CP Si me toca el personaje Antes Tal vez lo deje Me tocó el arma No está nada mal tampoco Pero me quedo con la de la tienda Y la verdad está muy bonita la de la tienda Pues ya chicos Sería otro intento Que yo quiero el personaje Vaya día Que me está tocando nada Que me está tocando nada El personaje Ya la tarjeta Vaya La tarjeta Bueno Bueno todavía me alcanza Me alcanza para otro tiro Y seguramente Y seguramente Me va a tocar el bate O el amuleto Ahí está el bate Yo creo que voy a terminar comprando esta ruleta No en este momento Pero más adelante Porque ya avancé mucho Ya llegué muy lejos Y pues no me ha tocado nada De lo que quiero Quiero el arma Y el personaje Ya ahorita está muy Voy ahí al arma Este sería mi último intento De este momento Que nervioso Ah si el amuleto Rayos No pues Se me había tocado el arma Bueno ya Prácticamente lo mejor Al final Pues nada chicos Yo me despido Ya saben Aquí pues más adelante Compraré la ruleta Porque ya Como hice muchos tiros Ya me falta poquito Realmente poco Así que vale totalmente la pena Si te gusta esta arma Si la quieres coleccionar Pero en mi caso Simplemente Quiero coleccionarla Y tal vez en un futuro Sea una buena arma Y pueda usarla competitivamente Pero de momento Creo que está entre las armas normales Que no son malas Ni muy buenas Así que bueno chicos Yo me despido Espero que les haya gustado El video Nos vemos Hasta luego Bye Queens Adiós ¡Gracias!